Ya no te viven al tiempo y sol No hay arriesgafo que es el futuro para mí Ya no hay miradas que Han fue sin turnar en veras Yo busco mis raons Tal para que ya no hay Y sin tuyo, lloro sola No soporta y sé Y pudre viura Senza tú, lloraré y lluitaré Solo, senza tú, amor Sobra viure Yo soporta y sé que sortirán Davant del món No pensis que me buscaré Soporta y sé que yo Sobra viure Sobra viure A sentir a mi una slide Te he dobrado Cuando me va a sanar Y a ver que tú es Señó un de a mí Siento queza que abraza el mar Mai te olvidaré Y tú piuras a mí Yo siempre portaré Yo siempre portaré Esto portaré Y nos distrae Y nos distrae Y nos distrae Y nos distrae C SM. No es distrae ¡Gracias! 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 ¡Gracias!